La semana arrancó con calor en casi toda España y hoy se espera que las temperaturas superen los 30 grados en áreas de la Meseta Norte, el Ebro Medio y el Oeste de la Meseta Sur y de Andalucía. Unos valores que ya se alcanzaron ayer en puntos de Extremadura, ambas Castillas, Andalucía, Cataluña, Aragón y Galicia, donde la provincia de Ourense superaba los 30 grados mientras que la de Acoruña apenas pasaba de los 18, siendo uno de los valores más bajos registrados en la península. Menos calor se espera hoy en esta comunidad, pero también en las regiones cantábricas y canarias. Las primeras noches tropicales han llegado ya a ciudades como Cádiz, que alcanzó anoche los 20 grados. Huelva, Alicante y Barcelona rondaron los 16. Esta situación de calor anómalo es consecuencia de una atmósfera muy estable, con vientos débiles y poco definidos, y la influencia de una masa de aire subtropical sobre la península que ha propiciado que en amplias zonas del país se hayan registrado entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en un mes de mayo. Las previsiones apuntan a que seguiremos viviendo este verano adelantado en los próximos días. Las altas temperaturas podrían tocar techo el sábado, convirtiendo esta jornada en la más calurosa de la semana.